Se tiran la pelota por la filiación de un terrorista entre las filas de APP. El registro final de los militantes es el jurado nacional de elecciones. Entonces, antes de inscribir un militante en el jurado que es la instancia final de inscripción, el que debe preocuparse es el jurado. De esta manera, César Acuña intentó zafar de toda responsabilidad por la inscripción del exintegrante de Sendero Luminoso, Juan Santos Romero, en el partido de Alianza para el Progreso. Mientras que el jurado nacional de elecciones dijo que no es responsabilidad del ente electoral verificar antecedentes penales o judiciales de los afiliados a una organización política. No tenía conocimiento que era militante de APP. Recuerda que son 300 mil militantes y no sabemos quién se inscribe al partido, porque jamás íbamos a inscribir a un terrorista, sería ilógico. Sin adecuados filtros, no resulta extraño encontrar a más militantes de APP que arrastran graves acusaciones en su contra. Uno de ellos sería César Reyes Peña, militante y excandidato al Congreso por APP en Piura. El Ministerio Público lo investiga por presuntamente abusar sexualmente de una alumna cuando era director de escuela de la Universidad Nacional de Piura. Para mí es un miserable, violador, corrupto, un mafioso. Yanet Elvira Bermejo es una joven que estudiaba la carrera de Economía y Finanzas en la Universidad de Piura. Pero sus sueños se vieron frustrados, según dijo, tras ser víctima de una violación sexual a manos de quienes debían velar por su educación. La mujer denunció que en el 2013 fue captada con engaños por César Reyes Peña y José Rodríguez, quienes en ese entonces eran director de escuela y rector de la Universidad de Piura respectivamente. Al enterarse que yo había estado por terminar mis estudios superiores, me hizo la propuesta de que me podían ayudar buscándome un trabajo, que solamente tenía que ir para hacer la entrevista y ellos me ayudaban. Me llevó en su carro, me invitó a una vaciosa y como yo no pensé, jamás imaginé que algo me iba a pasar, yo le he tomado porque supuestamente era mi amigo. Cuando yo lo recuerdo que me comencé a sentir mal y ya después de ahí no recuerdo más. La joven asegura que cuando despertó se encontraba en el cuarto de un hotel junto a ambas autoridades universitarias. Cuando yo despierto estaba completamente desnuda en la habitación de un hotel, donde estaban estos dos sujetos en ropas interiores, donde me había percatado que estos miserables habían abusado de mí y recuerdo que solamente he corrido, salido de ese lugar he corrido. Fueron momentos traumáticos que le marcaron la vida. Yannet Bermejo asegura que decidió callar tras ser amenazada de muerte. El que me habló fue el César Augusto Reyes Peña, que me dijo que yo sabía lo que venía y que si decía algo, pues mi familia y yo se iba a morir. Guardó silencio todo este tiempo hasta que en el 2021 se armó de valor y decidió denunciar ante la fiscalía. A inicios de este año, el Ministerio Público decidió formalizar y continuar la investigación por presunta violación sexual contra César Reyes y José Rodríguez. Ambos también fueron denunciados por presuntamente haber abusado sexualmente de la hermana de Yannet cuando era menor de edad. Estos miserables a quienes estoy denunciando con un hombre propio César Augusto Reyes Peña y José Rodríguez, más conocido como Pipo, y su abogado captador Robento Mendoza fueron quien captaron a mi hermana a los 16 años para abusar de ella. No es la única denuncia que pesa contra el militante de APP César Reyes Peña. Pese a las acusaciones, en el 2021, César Reyes postuló al Congreso por el partido Alianza para el Progreso, pero no ganó. ¿De quién es responsabilidad filtrar la inscripción de los militantes de un partido político? Distintamente si la persona es una persona condenada por algún delito o tiene alguna característica particular, es responsabilidad exclusiva de los partidos políticos el procedimiento de afiliación partidaria. Fuimos en busca de César Reyes a la dirección que brindó ante la Fiscalía, pero no lo encontramos. Lo llamamos al número de celular que consignó en el Ministerio Público para las investigaciones, pero el número suena apagado. Tampoco tuvimos suerte en la búsqueda del ex-rector de la Universidad de Piura, José Rodríguez.